Buenas tardes, ante el asesinato de un empleado de una vaquería en Arecibo, un grupo de ganaderos de la zona se comunicaron con telenoticias para expresar su temor en cuanto a su seguridad. Y como nos dice Efraín Arroyo, tras el crimen han sido varios los robos de animales en fincas. En efecto Ricardo, Marjorie, en estos momentos nos encontramos entre el área de Atillo y Arecibo, como saben. Ayer en la madrugada se reportó el asesinato de un hombre de 60 años que trabajaba en la finca a tres pisos. Este hombre fue víctima de personas que hurtaban en el lugar y tenemos conocimiento también por parte de la policía y de otros ganaderos que se reunieron en el día de hoy de que esta práctica continua está sucediendo en todas áreas de Puerto Rico. Ellos se reunieron pero también tienen una denuncia muy importante y es el hecho de que alegan que no se le dio el trato médico adecuado por parte de los técnicos de emergencias médicas en la escena al hombre quien aparentemente estaba repleto de excreta y por tal razón dicen los paramédicos no pudieron atenderlo. Vamos a escuchar las expresiones y el alegato. Por decir que él tenía excremento de vaca porque el homicidio fue allí, no le quisieron atender en el momento. Los familiares tuvieron que limpiarlo, tengo entendido que el administrador también porque si no, no lo montaban. No, no. El administrador y sus hijos fueron quienes intervinieron con él para poder hacer eso luego, para echarle más leña al fuego y al coraje que sentimos todos. No quería montarlo en la camilla porque ellos no lo iban a levantar porque se lastimaban la cintura, tengo entendido. Entonces, ¿para qué tú eres un paramédico si tú no vas a brindar estos servicios? Buscando una reacción, el gobierno municipal del pueblo de Arecibo contestó y reaccionó a esta denuncia. Ellos entienden que emergencias médicas estatal fue quien atendió la emergencia. Nuestra oficina no recibió ninguna llamada referente a los hechos sucedidos. En este caso sería la oficina de... disculpe, la agencia estatal de manejo de emergencia es la que usualmente nos refieren los casos. En esta situación, la llamada que vas a través del sistema 911 la recibe el cuerpo de emergencia médica estatal, no nuestra oficina. Tuvimos la oportunidad de conversar con emergencias médicas estatales. Estos negaron la información y aseguraron que fueron ellos quienes limpiaron a Ángel Nieves mientras moribundo estaba tirado en el suelo en la vaquería a tres pisos. También tenemos conocimiento de que el hombre en sus últimos momentos le pudo relatar a su hijo que fueron varias personas enmascaradas quienes le hicieron este atraco en el cual resultó muerto luego. Esa es la información que tenemos al momento desde Atillo. Para Telenoticias se les informaron Ecar López y Efraín Arroyo.